La verdad es que el Infinity Hot 30 Play está bien, pero ya te voy a contar por qué está bien Yo soy Jander, chicos y bienvenidos a Mobile Down En cuanto a diseño vamos a encontrar un teléfono totalmente en plástico con un color muy bonito Un color la verdad que a mí me sorprende pero se ensucia mucho Este como, no sé, como degradado que se le hace entre colores, senta muy bien Hay otros colores disponibles, a mí me tocó este como azul negro metalizado No sé cómo se llama este color técnicamente Así que bueno chicos, tenganlo muy presente Vas a tener 200 gramos de peso Entonces el teléfono es pesadito, bueno 205 para ser más exacto Entonces eso para que lo tengas presente Por la parte derecha vas a encontrar lo típico, los botones de subir, bajar volumen, botón de encendido Este dispositivo conserva el jack para los auriculares en su parte de abajo Vamos a encontrar un solo altavoz también Y vas a encontrar ranuras para micro SD y nano SIM Así que en cuanto a diseño vas a encontrar también un módulo de cámaras muy grande y llamativo 16 megapíxeles con un sensor VGA Ya hablaremos de la fotografía más adelante Pero en cuanto a diseño esto es lo que tengo para decirte chicos Bueno y que vamos a encontrar en cuanto al sistema operativo Obviamente vas a encontrar Android 13 bajo XOS en su versión 12 XOS que ya saben que es una capa que a mí me encanta A mí me gusta temas atajos, temas bovedad de aplicaciones También puedes hacer el tema de la ampliación de RAM Esto de la ampliación de RAM chicos se ha convertido en un estándar en todas las gamas En la mayoría de fabricantes solo Apple que sabe que esto no sirve para nada No lo implementa Pero bueno no nos extrañemos si de pronto el iPhone 15 viene y sigue tendencias Aunque Apple no es de seguir tendencias Los demás siguen Apple Es una cosa, bueno esto es otro tema Pero bueno esto en cuanto al sistema operativo va a estar muy pero muy bien Puedes ampliar tu RAM ahí si lo quieres Y nada chicos en cuanto al sistema operativo estás muy pero muy bien Los métodos de seguridad son lo típico que vamos a encontrar también en otros fabricantes Como lo es el desbloqueo y dactilar pero esto lo vas a encontrar en el lateral derecho Lo tocas, el teléfono te va a desbloquear, el teléfono se desbloquea muy rápidamente Y esto me sorprende porque nos vamos a encontrar de pronto un procesador tan potente Ya hablaremos de él también más adelante pero en general me ha gustado mucho el tema del desbloqueo dactilar El desbloqueo facial también se comportó muy bien, se comportó rápido Y esto se abona mucho porque ya saben que hay otros fabricantes que se demora también en desbloquear el teléfono Así que tengan en cuenta eso porque esto se valora mucho Desbloqueo voy a dactilar rápido, desbloqueo facial rápido Así que muy bien por Infinix Vamos a hablar ahora del panel chicos porque vamos a encontrar una pantalla de tipo LCD IPS Ojito acá, resolución HD Plus 720 x 1640 Esto nos va a entregar 263 píxeles por pulgada y tasa de refresco de 90 Hz Como nos puede faltar ahora también esto se ha vuelto un estándar Y 21 novenos de relación de aspecto Bueno, una pantalla que debajo del... Ah bueno, la pantalla es de 6 con 82 pulgadas Si de pronto no lo dije anteriormente te lo estoy comentando acá La verdad es que bueno, se comportó debajo del sol Se comportó bien aunque el día estaba un poco nublado también Chicos, estos días aquí en Barranquilla son como amor y odio A veces está nublado, a veces está soleado Entonces tenganle paciencia al clima costeño Pero bueno, esto básicamente se comportó muy bien El sonido es altoparlante Yo como siempre te voy a dejar acá un trailer Yo el trailer lo hice afuera en exteriores Para que tú veas de pronto también cómo se escucha Y cómo se ve la pantalla en caso de que de pronto estés en algún lugar En un parque, no sé Y estés viendo contenido multimedia con el teléfono Cómo se va a comportar, ya saben que esto a mí me gusta hacerlo mucho Así que nada chicos, dentro Tomás Y es un teléfono que si me preguntan a mí es elegante Es bonito el módulo de cámaras Y este color blanco lo hacen ver como un teléfono premium Como un teléfono que no fuera de gama media-baja Por decirlo así, o baja-media Así que nada, a mí a pesar del peso Y de que es un teléfono grande Se comportó muy bien Me parece que es normal el tamaño Y también el tema de lo ancho En cuanto al hardware, les dije que no era muy potente Van a encontrar procesador de la casa de Mediatek En concreto el Helio G37 Octa-Core A 2.3 GHz Un procesador de 12 nanómetros Y que, bueno, si es de 64 bits Entonces tenganlo muy presente Vamos a encontrar 4 GB de RAM ampliables Ya saben, todo esto Hay 128 GB de almacenamiento El teléfono que yo estuve probando La GPU que maneja el dispositivo Es la Power G8320 Y también vamos a encontrar el tipo de RAM Que es el EPDDR4 La puntuación en AnTuTu va a estar Digamos que correcta dentro de lo que es el dispositivo Y la jugabilidad Vas a notar que habían ciertos lagazos Tanto en el FIFA como en el Call of Duty Así que no es un teléfono que yo te recomiende mucho para jugar Para este tipo de tareas Pero que si un día estás aburrido Y quieres jugar con el teléfono Lo vas a poder hacer No es la mejor experiencia del mercado No es la mejor experiencia del mundo Pero al menos te deja jugar Hay fabricantes que ni siquiera O teléfonos, mejor dicho Que ni siquiera te dejan abrir un juego Entonces esto acá, punto para Infinix Porque pensaron en eso Así que nada chicos En cuanto al hardware, ya sabes No es un teléfono para jugar Tareas diarias y demás Se comportó bien Pero no lo exijas tanto Porque bueno Ya sabes lo que puede pasar 16 megapíxeles chicos La fotografía con un lente VGA Que la verdad En cuanto a condiciones diurnas Está más que correcta la foto Al hacer un poco de crop No vamos a encontrar tanto detalle Vamos a encontrar de hecho Un poco de ruido también En la fotografía Pero chicos Es algo que bueno Está ahí De noche La foto no es que sea la mejor Así que por favor No hagas fotos de noche con él Porque va a aparecer mucho ruido Mucho grano La foto no se va a ver tan bien Así que tenlo muy muy en cuenta 8 megapíxeles para un selfie Un selfie que me parece a mí Que está bien La piel la gestiona De una manera correcta Estos teléfonos en selfie Siempre hacen Como que un muy buen trabajo ¿No? Es mi parecer O sea Me parece que la cámara de selfie Está mucho mejor optimizada Que la cámara trasera Ojo Percepción mía Vas a encontrar también Un modo retrato Por inteligencia artificial Que también Me lo hice en selfie Y me parece que está bien ¿No? Desenfoca lo que hay que desenfocar Aunque si hacemos un poquito de crop Vas a notar que el cabello Ahí a veces como que se desenfoca El teléfono como que le cuesta Pero esto En líneas generales En cuanto a fotografía se trata Me parece que está muy pero muy bien Grabación de video 1080 a 30 Te voy a dejar acá los clips Para que tú veas y escuches Qué tal se ve Para ti Y qué tal se escucha Hay un sol muy 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 a tope Como ya se pudieron dar cuenta Pero de este lado Hay una nube Que me hace pensar Que ahorita va a llover Entonces chicos Esta es la grabación A contraluz La exposición La va a regular El teléfono automáticamente Así que no me culpen Miren Aquí tengo el sol Totalmente en mi rostro Y nada Está fuerte Aunque haya tiempo de lluvia Está fuerte el sol Pero esta es la grabación Mejor dicho Con la cámara frontal Silencio De este dispositivo Con ruido de carros Y todo Se encuentran chicos Las calles totalmente Bueno no totalmente Pero si solas Debido a que Bueno El colegio este Que ustedes están viendo acá Acaba de salir de vacaciones Entonces nada Eso básicamente Para que lo tengan presente Y lo analicen chicos Esta es la grabación Y viene un tiempo tremendo Va a llover chicos Con la cámara trasera De este dispositivo Digamos ustedes Qué tal lo ven Qué tal lo escuchan Y qué les parece La grabación y el sonido Son chicos 6000 miliamperios Para terminar esta review Con carga rápida 18 vatios Una carga rápida Que a mi parecer No va a ser tan rápida Para el amperaje Que tiene el teléfono Porque tenemos 6000 miliamperios Es un gama de acceso Que está ahí Compitiendo con los demás Del mercado Y que si le va a alcanzar Con estas especificaciones Y todo lo que vimos acá Bueno Déjame y te coloco No sé Una balanza Por el precio Digo que sí Porque ya saben Que estos teléfonos Son realmente económicos Y compiten Contra el que sea Ya saben Que los demás fabricantes Ahora mismo No hay tanto A calidad precios Xiaomi Ha dejado de ser El rey de la calidad precios Hace mucho tiempo Y pienso que Infinix Acá tiene una muy buena opción De gama de acceso Entonces Para que lo tengan En cuenta familia Yo soy Haner Y me despido De la hermosa y calurosa Barranquilla Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si me dejé algo Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Bueno Así por encimita Que recuerde Sonido Alto parlante Ok No es un teléfono Para contenido multimedia Vas a tener una pantalla LCD No vas a tener Tanta resolución Por ende No vas a tener Tantos píxeles por pulgada Por ende De pronto El contenido multimedia En exteriores No va a ser el mejor Así que No es para contenido multimedia Tampoco es un teléfono El super gaming Del mercado Gama baja Que puedes No Tampoco Tengan eso muy en cuenta Para fotos Bueno Fotos diurnas Modo retrato muy bonito De noche No te lo recomiendo para nada Ya lo vieron Entonces Ténganlo muy Muy en cuenta Chicos Yo soy Haner Vuelvo y repito Y nos vemos en unos días Chicos Chao Chao